Ha llegado un nuevo amanecer en la radio de Morelia, transformará tu vida, desde este momento vivirás con nosotros una nueva experiencia inimaginable, es tiempo de despertar, hazlo aquí y ahora, es tiempo de despertar, bienvenidos al que cree, todo le es posible, comenzamos. Hola amigos, muy buenos días, muy buenos días tenga usted esta mañana, esto es Tiempo de Despertar, le saludamos con mucho gusto a usted que nos sintoniza a través de la 105.1 de FM Radio Fórmula Morelia, gracias a Dios por sus vidas, buenos días, ánimo, ya levántese, es una mañana fresca, una mañana agradable, una mañana un poquito fría, pues las lluvias han hecho su labor, mientras aquí llueve, hay lugares donde no llueve nada, estaba viendo las noticias de California, de como la gente se está preocupando tanto por los incendios, y algunos ya tienen que ser evacuados de sus lugares, de sus ciudades, de sus pueblos, ¿por qué? porque el fuego ya es una amenaza real, y no es que sea un incendio, no, son varios incendios por allá, porque no llueve, y aquí, gracias a Dios, que tenemos la lluvia, así que levántese esta mañana con buen ánimo, sobre todo si usted tiene que trabajar, pues apúrele, porque se le hace tarde, así que son las seis de la mañana, con cinco minutos en esta, en este día, día veintidós de agosto, veintidós de agosto, Dios bendiga sus vidas, y la de todos ustedes, donde quiera que se encuentren, en el nombre de Jesús, se lo pedimos, amén, y amén. Qué bueno que está con nosotros, esta mañana, le damos gracias a Dios, por la vida de las personas, que ya se despertaron, que ya se levantaron, hasta por Sandy, que ya llegó, Sandy, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, con toda la actitud positiva, y con el gozo del Señor, al cual es nuestra fortaleza. Así es, y esta mañana sabemos que Dios está con nosotros, que Él no nos ha dejado, yo estoy impresionado de la palabra que Dios le dio a Josué, y le dijo, levántate, levántate, y cruza este Jordán, salta los obstáculos, no te quedes atorado allí. Y yo decía, bueno, Dios tuvo como que demasiada misericordia, ¿no?, con Josué, cuando se deprimió, cuando se acababa de morir Moisés, igual que mucha gente se deprimió, cuando se le muere a un ser querido, o cuando tiene alguna pérdida, y ese fue su problema, pero Dios es bueno. Y ya fue en su apoyo, ¿no?, y le dijo, levántate, Josué, esto no se ha acabado, y yo se lo digo a usted, como se lo dije ayer a un amigo mío, este, que iba en su taxi, en su, ¿cómo se llama?, Uber, y le decía, levántate, Dios abrirá puertas, Dios abre puertas de oportunidad y de bendición, pero, ¿cómo accedemos a ellas?, es lo que queremos aprender hoy. Pero antes vamos a encomendarnos a Dios, y vamos a orar, Padre de los cielos, Dios de toda la gloria, Dios que hiciste el cielo, la tierra y las estrellas, todo el universo y lo que en ello hay, te venimos a pedir perdón primero por nuestros pecados, porque ciertamente hacemos cosas que no te agradan, limpia de nuestra maldad, Señor. En segundo lugar, pedimos sabiduría y entendimiento de lo alto, para que Tú te reveles a nosotros y reveles la santa palabra. Señor, sabemos que Tú dijiste, os conviene que yo me vaya, porque yo voy a enviar a mi Espíritu, al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, el Consolador, el que les va a ayudar, el que les va a hacer entender lo que yo ya les he dicho. Señor, te damos gracias por ello, te damos muchas gracias, porque sabemos que Tú estás con nosotros ahora, a través de Tu Espíritu Santo, por eso pedimos revelación, Señor, pedimos que nos muestres a Jesús, amado Espíritu Santo, enséñanos las palabras, las palabras que necesitamos, Dios, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. ¡Sandy! ¿Cómo estás? ¡Buenos días! Muy, muy bien, ahorita, hoy no tengo frío. Hoy estamos así, templaditos, está una mañana muy agradable, con una nueva oportunidad de hacer todo lo que el Señor tenga para nosotros el día de hoy. Así es, Dios es bueno, maravillosamente bueno. La Biblia nos enseña mucho, y Dios le decía que cómo lograr, cómo lograr que se abran esas puertas de oportunidad, cómo lograr que la bendición del Señor llegue a nuestras vidas. Y le voy a decir cómo, se lo decimos aquí ya muchas veces, ¿se acuerda? Ahora, orando, aquí le decimos, haga tres cosas, las claves del éxito. ¿Cuáles son? Orar. Orar, ¿no? Congregarnos y leer la Escritura. Primero, leer la Palabra de Dios. ¿Por qué? Le voy a decir por qué primero es leer la Palabra de Dios. Porque la fe viene... Por el oír, y el oír la Palabra de Dios. Y cuando usted lee la Palabra, usted escucha la Palabra, entonces usted empieza a tener fe, se empieza a generar fe. La Palabra produce, produce la fe. Y entonces usted tiene fe, y la Palabra de Dios dice que todo lo que pidamos orando, Él nos lo va a conceder. Dice Mateo 7, creo que es 7, 7, sí, por ahí está. Mateo 7, 7, busquémosle, estudiamos un poquito la Biblia. Dice, pedid, ¿y qué? Y se os dará. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Dice, buscad y hallaréis. ¿Qué más? Llamad y se os abrirá. Llamad y se os abrirá. O sea, esto es lo que hace la oración. Este es el efecto de la oración. Sí. Todo lo que pidierais orando al Padre, Él os lo concederá. En Marcos 11, 11, 24, creo. El capítulo 24. Dice, por tanto os digo, que todo lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. O sea, pide orando, pero pide orando, pide orando con fe. Entonces, tenemos que pedir y pedir orando, pero con fe. Esta es la clave. De cómo Dios abrirá las puertas de oportunidad para usted. Las puertas de bendición. Porque Dios ya nos bendijo, dice el libro de Efesios. Con toda clase de bendición en los lugares celestiales. O sea, usted pide un, este, usted compra un, alguna cosa. Ahora ya es, este, estamos muy modernos, ¿no? Ya se compra en línea. ¿Y qué es eso de comprar en línea? Por internet. Por internet, usted paga. Freddy, ¿cómo estás? Buenos días, Freddy. Buenos días. Ya la desperté. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Freddy? Bien, bien, Pastor. Muy, muy, muy amable. Gracias. Oye, ¿has comprado alguna vez en línea? No. ¿Sí o no? No, casi no. Pero. ¿Alguna vez por ahí? Yo, yo soy reacio, sí. Porque todos los que ya tenemos, este, a esta edad, ya somos reacios. Este, ya después de los 50, como que ya no le creemos fácilmente, así, a esa, ahí, al aparatito ese. Y será cierto. Y no, será que me van a volar la lana. Y bueno, dicen que la burra no era risca. O sea, sí, ha habido fraudes, ¿no? Pero, hoy yo veo, por ejemplo, esa, esa empresa, la empresa de este señor, ¿cómo se llama? Amazon. Besos. Sí, se, 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 se llama Besos ese señor, esa apellida, ¿sí? Bueno, pues su empresa, Amazon, es la que vende más productos en línea. Y, y usted pide el producto. Usted le pide a Dios. Pero, ¿por qué no lo recibe? ¿Por qué no recibe lo que pide? Porque, 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 porque no está creyendo. Porque, lea bien este versículo, 11, 24, de Marcos. Dice, por tanto, os digo, todo lo que pidierais, orando. ¿Qué dice? Que lo recibiréis y os vendrá. Todo lo que pidierais. Todo. Mira, es que, es que no, a veces no, no, no captamos el mensaje de parte de Dios. Porque esto es, esas son palabras de Jesús. Las Biblias que, que traen las, las palabras de Jesús en rojo, esas vienen en rojo. ¿Sí? Dice, por tanto, os digo, todo lo que pidierais, orando. Ahora, orando, el, el, el verbo está conjugado en gerundio. ¿Sí? Y, y eso es, algo que no deja de ser. ¿Sí? Este, que sigue, que, que está sucediendo. ¿Sí? Orando. Cuando dice, voy caminando. Este, caminando no quiere que se esté sentado, ¿verdad que no? No. O sea, está. Actuando. Está en movimiento. Esa es la clave. Mientras usted no se ponga en movimiento, ¿sí? Usted no está cumpliendo la segunda parte. Orando. ¿Y qué más dice ahí? En la segunda, la segunda parte, después de orar, ¿qué dice? Cree. Cree que lo recibiréis. Creyendo. Cree. Cree. O sea, fe. Creo que nos hace falta fe. Y la fe también es una fe. Activa. Activa. Es decir, el movimiento. Mientras yo estoy pidiendo y estoy orando, también estoy creyendo. Porque usted pide la cosa esa que le compró a Amazon, o a través de Amazon, y entonces ellos se la van a mandar, ¿sí? Pero el tiempo que falta en llegarle, usted necesita tener fe. ¿Sí o no? Ya pasa poquito. Ya, ya, ya. Ya me vi. Sí va a llegar. ¿Y qué tal si no llega? Y usted dice, ¿y qué tal si no llega? ¿Eso qué es? Duda. Temor. Duda. Temor. ¿Qué es eso? Falta de fe. Falta de fe. Entonces usted tiene falta de fe. Dice, pedid, dice allá, desde el 7-7 de Mateo. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Se fija que aquí los verbos están en imperativo. Es una orden. Pedid. Pidan. No nos están sugiriendo si piden. No. No. Dice, dice Jesús, pedid. Y se os dará. Y se os dará. Entonces, hoy queremos hablar un poquito de esto, de la oración. Por eso estamos aquí. Y dice allá, creo que es Primera de Tarsolensenses, capítulo 5, versículo 16. ¿Orad sin qué? Sin César. Sin César. Y nosotros le dijimos a César, que te salgas de aquí, porque si no, no, nos va a hacer caso Dios. Orad sin César. Sin César. No, sin César. ¿Qué quiere decir eso? Sin parar. Constantemente. Estemos orando. ¿Te fijas otra vez? Son gerúnticos. Son presentes, dice, progresivos. Es decir, debemos de seguir. O sea, no es de... Yo ya le pedí al Señor una vez. Ya, muere ya. Ahora, mire, vamos un poquito atrás. Seamos honestos. ¿Qué tanto oramos? ¿Qué tanto oramos? Vamos a ponernos, como decía aquella señora, hablar a calzón quitado, dijo. Vamos a ser honestos. ¿Cuánto oramos? ¿Cuánto oramos? O sea, para dar gracias por los alimentos, a lo mejor. Pero, son oraciones de cajón. ¿Sí? No, ¿cuántas veces usted platica con Dios? Si orar es platicar con Dios, ¿cuántas veces lo hace? Usted dice, estoy pidiendo a Dios por mis hijos. Estoy pidiendo por una casa. Estoy pidiendo por... Yo sé que se está pidiendo por salud. No salud su vecina. Por la salud suya. Sí. Se está pidiendo por eso. Dice usted que está pidiendo. Pero la realidad... Como dicen los muchachos, la neta caponeta, no está haciendo nada. No está orando. Tiene buenas intenciones. Y es más, deseos de orar. ¿Sí o no? Es más, sea honesto. Yo sí, yo sí se los he dicho. Cuando a mí alguien me dice, ¿Puede orar por mí? Con todo gusto. En este mismo momento. Dios bendísela o bendíselo. Sánale ya. Y ya se acabó mi compromiso con él. ¿Por qué? Porque al rato se me va a olvidar. Y yo, hace buen rato, entendí eso. Que si ya te piden oración, no lo puedes negar. Pero tampoco vas a hacer tu lista de oración. Y a la hora de que vas a orar, Si no oras, compadre. ¿Cuál lista de oración? Si ni lista tienes. Si tienes buenos deseos. Ay, yo quisiera tener una casa. ¿Y cuánto estás orando? No, pues sí le estoy pidiendo a Dios. Sí, sí, sí. Seguido le pido a Dios. Seguido es como cada medio año. Sí. Ay, pues no. Le estoy pidiendo por mis hijos. Y sus hijos andan en la total. Sí, perdidos. Y por qué? Porque usted no está orando. Sí. Y porque usted, ahora, otras de las cosas. De estas cosas tenemos que hablar mucho. Dice, ¿por qué Jesús siempre se iba a orar de mañana? ¿Se fijan? A veces también se iba durante el día o hasta en la noche. En la noche. En las madrugadas. Ok. Segundo. Jesús se iba, se apartaba para ir a orar. ¿Por qué se apartaba? Para que no lo interrumpieran. Sí, es cierto. Más o menos por ahí va la cosa. Pero no es de esa la razón. La razón por la que Jesús se iba a orar, era para que el diablo no escuchara sus oraciones. Se apartaba y oraba en silencio. Ahorita le sigo practicando esto. Pero vamos a una pausa y regresamos. No le cambie. Dios le bendice. Volvemos en un minuto. La radio se enciende diariamente en punto de las seis de la mañana. ¿Sabes por qué? Porque es Tiempo de Despertar. El programa que impacta tu vida en todo tiempo con el amor de Dios. Escúchalo por el 105.1 FM Radio Fórmula Morelia. De lunes a sábado, seis de la mañana, llena tu corazón de palabra viva. Porque ante cualquier situación, Jesús es la solución. Para Él no hay imposibles. Es tiempo de despertar. Porque al que cree, todo le es posible. Fuente de vida impactando al mundo con el amor de Dios. Ven, acompáñanos a nuestras reuniones. Estamos ubicados en Calza de la Huerta, dos mil doscientos setenta y tres. Jueves, seis de la tarde y domingo, diez de la mañana, doce del día y seis de la tarde. Lo mejor está por venir. Fuente de vida. Al que cree, todo le es posible. Es tiempo de despertar. Ya regresamos. Ya regresamos. Continuamos, queridos amigos. ¿Cómo no vamos a orar si hablando con Dios, orando? Es como Dios resuelve todas nuestras necesidades. Y de verdad que es impresionante todo lo que la Biblia dice acerca de la oración. Desde el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Pero Jesús insistió muchísimo en la oración. Ya estaba viendo una película. Se llama algo así como La Resurrección de Jesús. No sé. Pero se trata específicamente de esa parte del tiempo de Jesús y el tiempo de la resurrección. Es interesante. Muy interesante. Es un punto de vista, pues, a lo mejor del señor que hizo la película. Pero llama mucho la atención. Y sobre todo a los que creemos en Cristo. Entender esta situación es diferente. Es maravilloso. Tenemos saludos para aquí, mi estimado Freddy. Hasta mañana. Saludamos a José Alfredo Jiménez. Ay, santo Dios. Un amigo que vive allá en Chiapas, en Comitán. Ajá. Y escucha el programa de manera diferida, pero dice, qué buena está la palabra de Dios. Sí, le saludamos, pues, entonces, a todos nuestros amigos en Chiapas. Porque nos escuchan también en Tapachula. En, este, en, ¿cómo se llama? Allí en, en Tuxtla, Tuxtla Gutiérrez, la capital, y en San Cristóbal. Gracias a Dios por sus vidas, queridos amigos que por allá nos están escuchando esta mañana. Bendiciones. Y a los que nos escuchan en diferentes partes de la república, pues, también. No sé si eres allá de, de Puebla, ¿no? Sí, en Puebla. Bueno, en varios estados de la república. Y, pues, creo que Dios está avivando su obra. En medio de los tiempos. Y haciéndola conocer, como dice su palabra. Gracias a Dios por la vida de la familia Solorio Chávez, que ya se reportaron con nosotros. Elizabeth Toledo, Rosa María Valentín, Jorge André, Araceli Cervantes y Ana Berta López. Fernando Rosas y Adira Ceja. Estos se madrugaron desde las cinco de la mañana. Están enviando mensajes de Armando Piña. Bendiciones a todos. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Y a usted que está cumpliendo años, felicidades. Muchas felicidades. A usted que tiene que darle gracias a Dios por un milagro. Fíjate que ayer me mandaban un mensaje de unas personas de Irapeu. Es un pueblito cerca de aquí de Morelia. Y resulta que es una familia relativamente joven. Pues, así como usted verá. Entonces, tienen dos hijos. Una muchachita grande, que es la mayor, que era mi paciente, por quien yo conocí a esta familia. Y me dicen, un día me avisaron hace unos cuantos días, un mes a lo mejor, salimos positivos a COVID, los tres, menos el niño chiquito. Y ya nos aislamos. Y el día de ayer me hablaba para decir, pastor, quiero darle gracias a Dios porque ya estamos bien. O sea, ya salimos del problema, ya no tenemos síntomas. Y unos días estuvimos muy mal, dice. Pero gracias a Dios, y a las medicinas también, ya salimos adelante. Y mostraba su agradecimiento. O sea, unos días yo le hablaba de mis amigos en Los Reyes. Y son pastores allá. Y ya también me dijeron, pastor, ya salimos del problema. Y yo me acuerdo que yo escuché el mensaje de, pues yo sentía que era la despedida, maestro. Y yo dije, ya, ya, y señor, ten misericordia. El pastor es joven, relativamente joven. Y yo decía, como, como señor, si ellos tienen sus ovejas, como, como es que, que ellos están pasando por esto. Pero pude entender de parte de Dios, que es para que dependamos más del Señor. Y esta enfermedad, dijo Jesús. No es para muerte, sino para que la gloria de Dios se manifieste. Ah, y eso me gustó a mí. Para que la gloria de Dios se manifieste. Mi pastor dice el Señor que dichosos los que confían en Él. Los que se refugian en el Señor. Y creo que en este tiempo de enfermedad, muchas personas han sido sanadas con el poder de Dios. Entonces, obviamente, pues, la medicina sirve, ¿verdad? Pero es el favor de Dios. Y creo que ahí está la diferencia. En una persona y en una casa donde Dios está presente, donde Dios está trabajando, donde Dios está bendiciendo. Y la diferencia con una persona separada de Dios. Porque cuando vienen los problemas, no tiene de dónde sostenerse. No busca. Y ese es el problema. Porque si buscar a Dios está ahí. Y Él nos invita a que le creamos y a que vengamos ante su presencia. Sí. Por eso le digo yo, digamos que agradecidos con Dios. Y si usted ha recibido un daro, cuéntelo. Cuente las maravillas que Dios ha hecho en su vida. Dígale a la gente. Y usted asegúrese de que es Dios el que está obrando. Es decir, dele la gloria a Dios. No se quede, no se quede con su milagro. Partíquelo. Ahora, si está sufriendo y está pasando por el problema, pues, con mayor razón. Yo, Señor, yo quiero salir de esta situación. Pedid y se os hará, ¿sí? Buscad y hallaréis. Tocad y se os abrirá. Entonces, este es el momento. Por esto, tenemos nuestros números telefónicos para que nos llamen. En cabina 324-4466. Y para mensajes de WhatsApp, 4433-250568. Ándele, llámenos. Ahí está Sandy ya de lista para contestar al teléfono. Esta mañana queremos orar por usted. Si está pasando por una crisis. ¿Sabe por qué le digo que queremos orar? Porque queremos tener más evidencias del poder de Dios. Yo sé que usted puede orar allá, pero denos la oportunidad de orar por usted. Yo le decía el otro día, tenemos un equipo hermosísimo de intercesión, de oración. O sea, no es que se reúnan a orar. No, no. Ni se reúnen en lo secreto. Pero tenemos un, una guía, un, ¿cómo se llama esto? Le llaman chat, ¿no? Y un tiempo donde se dedica para eso. Se dedica para eso. Entonces, en el WhatsApp, a través de WhatsApp, sus oraciones, sus peticiones de oración, las ponemos allí. Y el grupo de personas, que son un grupo, pues, yo quiero decirles que son gente de oración. Y que, durante todo el día, ¿sí? No, no es así que un ratito, no, no. Durante todo el día, están orando. Y están orando por las peticiones que usted pone. Y, por ejemplo, a mí me dice, oiga, ¿puede orar por esta situación? Por mis dos hijos que andan descarriados. Es que, ya, vamos. Es más, así como usted me lo manda, así se los mando yo al, este, ahí al chat. Y, 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 y se dan cuenta, ¿no? Se dan cuenta de la situación. Y, y no una, diez personas más. Y, entonces, la oración, de acuerdo, puede mucho. La oración del justo, puede mucho. Ok. Entonces, el Señor le decía, ¿por qué, por qué Dios, este, nos dijo, o por qué Jesús nos dijo que oráramos en lo secreto? Yo le decía, una de estas, una de las razones, o lo que yo entiendo es, porque, si usted, eh, hace su oración, eh, en público, o que lo oigan los demás, el diablo también le oye. ¿Sí? Y cuando le oye el diablo, es que, Dios, ayúdame a ya no tomar. Un, el diablo dice, ah, este se quiere salir del huacal. Entonces, este, ¿qué va a hacer? Le va a meter lo que entonces. Le va a mandar al compadre con la botella que le va a decir, mira, vamos a chuparnos esta botellita. Lo va a invitar a la pachanga. ¿Sí? Ese es, ¿por qué justo ahora que usted está a dieta le da más hambre? Sí, sí, usted, usted se pone a dieta y, y dice, ahora sí voy a bajar de peso, pero justo ahora, es el cumpleaños, se le invitan, no, nunca te invitaban a, 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 y ahora sí te invitan. Y dice, no, qué suerte la mía. Y dice, no, ya sabe por qué. Porque dice, dice Jesús, orad en lo secreto, porque Dios te va a recompensar. En público. En público, dice allá, creo que ese es Mateo 6, 8, no me acuerdo, por ahí, de Mateo 7, no me acuerdo cuál. Pero, yo quiero que usted, es, es, este, es, que usted tome en cuenta la oración. Sí. En el capítulo, en el capítulo 6, versículo 8, dice otra cosa, que es interesante también. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes de que vosotros le pidáis. Guau. O sea, dice Dios, no, 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 no se hagan semejantes a la gente, ¿sí? Dice, porque vuestro Padre sabe de qué cosas, de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros la pidáis. Antes de que usted la pida, o que pida algo, Dios ya sabe que usted lo necesita. Entonces, ¿por qué no nos lo da si usted, ah, sabe por qué? Porque Dios espera que usted sea lo suficientemente humilde como para reconocer su necesidad y pedirle a Dios, y pedir ayuda. Sí. Entonces, él tiene a su hijo, pero es orgulloso, soberbio, y no quiere nada de usted. Dice, yo no quiero nada con mi papá. Ah, dice, está bueno, pero el papá ve que ya no trae zapatos, o que los zapatos que traen ya, 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 este, saborean el chicle. Entonces, ya están agujerados, pues. Entonces, usted sabe que tiene necesidad de zapatos, pero el muchacho está rebelde. Dice, yo no quiero hablar con mi papá, no quiero verlo, estoy enojado con mi papá. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué dice el papá? Ahí, espérate un ratito. Sí, sí, sí. ¿No? ¿Sí es cierto o no? Sí, así pasa. Entonces, con Dios es igual. Dios sabe de qué necesidades tenemos, pero si nosotros no dependemos de Él, no tenemos la humildad como para decirle, Señor, ayúdame. Porque muchas veces nosotros decimos, yo puedo, el muchacho dice, yo puedo, yo me voy a conseguir mis propios zapatos. Yo tengo. Yo tengo. ¿Y cuántos de nosotros hacemos lo mismo? O sea, no tomamos en cuenta a Dios en nuestras vidas. Aunque tenemos necesidad de Dios, porque creemos que nosotros vamos a hacerla. Entonces, este es nuestro problema. La oración tiene que hacernos dependientes de Dios. Y eso de depender es ser humilde, básicamente, es ser humilde. Y decirle, Señor, perdóname, porque ciertamente, pues yo me equivoco. Y yo no tengo la inteligencia ni la sabiduría divina. Y yo no sé a veces por qué Dios hace o permite de esas cosas. Pero a veces Dios nos lleva hasta toparnos con la pared. Sí, ya no pasamos ya. ¿Por qué? Porque no quisimos entender antes. No pusimos atención. Ahora estamos sufriendo. Y luego dice el Señor que, que padre es aquel que si su hijo le pide pan, le dará una piedra. Y si se le pide un huevo, le dará una serpiente. Sí. Que si nosotros siendo malos sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial os dará el Espíritu Santo a los que se lo piden. Sí, dice Lucas 6, 13. Pero aquí dice, pero si vosotros siendo malos, 7, 11. Sí, ahí en el Mateo 7, Mateo 7, 11, dice sí. Pero si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas, ¿a quién? A los que le piden. Ah, pero es a los que oren, no a todos, es a los que clamen. Está muy claro, dice, que ya Dios puso en su corazón, ya dispuso bendecirte, darte lo que tú necesitas. No, si ya la garantía ya está dada, espérate a que llegue, pero paga el importe, el, ¿cómo le llaman ese? ¿El flete? Sí. O sea, el envío. El envío, paga el envío. No, ya, 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 ya está, es más, ya está preparado, ya está embalado, como dicen, ya, 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 ya está la caja allí y amarrada y sellada y ya está, está el, fíjate, ya está el nombre y la dirección a donde va. El paquete. El paquete. ¿Qué necesita? Pagar el envío y. Y, 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 y eso se llama todo lo que pidierais orando y creyendo lo recibiréis. Orando, creyendo lo recibiréis, pero pídalo orando. Voy a una pausa y regreso, no le cambie. Dios le bendice, volvemos en un minuto. La radio se enciende diariamente en punto de las seis de la mañana, ¿sabes por qué? Porque es tiempo de despertar. El programa que impacta tu vida en todo tiempo con el amor de Dios. Escúchalo por el ciento cinco punto uno FM, Radio Fórmula Morelia. De lunes a sábado seis de la mañana, llena tu corazón de palabra viva porque, ante cualquier situación, Jesús es la solución. Para Él no hay imposibles. Es tiempo de despertar. Porque al que cree, todo le es posible. Fuente de vida impactando al mundo con el amor de Dios. Una iglesia diferente para gente diferente. Ven, acompáñanos a nuestras reuniones. Estamos ubicados en Calza de la Huerta, dos mil doscientos setenta y tres. Jueves, seis de la tarde y domingo, diez de la mañana, doce del día y seis de la tarde. Lo mejor está por venir. Fuente de vida. Al que cree, todo le es posible. Es tiempo de despertar. Ya regresamos. Ya regresamos. Continuamos, queridos amigos. Qué hermoso canto. Estaba platicando a Freddy acá afuera del aire que hace veinticinco años, veinticuatro años por ahí. Este, que su servidor conoció al Señor, así de esta forma. Y este canto fue para mí una, o cómo le diré, la llave que abre el chorro, ¿no? Y el yo lo dejé de lágrimas, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo decía, Señor, ¿cómo es posible que yo no te haya conocido antes? O al menos no te haya entendido. Porque sí, yo decía que sí le conocía. Y pues le voy a decir que sí era buena gente. Según el denominador del mundo, el denominador común del mundo, no robaba, no mataba, no, no, nada de eso. Pero, pero no tenía esa relación con Dios. Y cuando lo encuentro, y esta relación, al grado de que le dije que era la llave que abrió mis ojos, y no, 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 no era mucho, porque mis ojos eran chiquitos, pues, pero, 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 oiga, lloraba, y todavía sigo llorando. Este, todo el mundo que me conoce, es decir, es que somos del, del club de los chilacayotes tiernos. ¿Sabe qué es un chilacayote? Bueno, pues como una calabaza, pero de rasguña ni sale agua, así de sencillo. Por eso, yo creo que si su corazón es tierno y sensible a la voz de Dios, y sensible a la oración para con Dios, seguro, seguro usted tiene que cambiar su estilo de vida. Gracias a Dios por la vida de usted, que nos está escuchando, no sé dónde, si usted va caminando, haciendo ejercicio físico, si usted está en su automóvil, allí en las, en la, en la soledad de su automóvil, porque muchos andamos solos allí en el automóvil, pero sé que hoy no está solo, el Espíritu de Dios está con usted. Aquel que está todavía acostado en su cama, el que está ya trabajando, el que, o el que está sufriendo en un hospital, o en una cárcel, donde quiera que usted se encuentre, quiero decirle lo que le dijo Dios a Josué, así como estuve con Moisés. Estaré contigo. Así que no temas, porque yo, yo voy delante de ti, ¿sí? Como poderoso gigante. Tenemos saludos para quien. Saludamos a David González, un niñito que cumple, bueno, tiene 10 años de edad, y también para Manuel Salazar Colín, 15 años, saludamos a la familia Ortiz García, Angélica Alvarado, a la familia López Vadillo, que nos escucha en Veracruz, a Alejandro y Alondra Zamudio de Illinois, de parte de Lupita Medina, también a José Hernández, Adriana García, a la familia De La Cadena, a la familia Galván Hernández, y felicidades a Tadeo Durán, un niñito que está cumpliendo años, muchas felicidades, y también un saludo para la Ruta Café 2, unidades 81 y 63, de parte de Pablo Molina. Bendiciones, don Pablo, ánimo, buen día, saludos a todos, Alejandro Ayala, buen día, a todos los Ayala de Téjaro, porque en Téjaro todo el mundo se ha pedido Ayala. Y en Villamadero. ¿En Villamadero también? Sí, muchísimos Ayala. Ayala, ah, sí, también los Ayala de Villamadero. Yo tengo también pacientes de allá, y mi paciente le llamo yo el Pelón, ese es famosísimo, ese. ¿Y qué, de dónde vas? Ah, yo tuve un maestro que era de aquí de, bueno, en la universidad, un maestro de aquí de Villamadero, y se apellidaba Ayala también. Wow, saludos a todos los Ayala, bendiciones, ánimo, buen día, y a los García, y a los López, y a los Pérez, y a todos, bendiciones, ánimo. Ya levántese, es tiempo de despertar y es tiempo de levantarse, faltan siete minutos para la hora, bendiciones. Y bueno, pues ya cerrando este programa, tenemos que decirles que orar, orar es el camino a la bendición. Yo le decía, no es una vez por ahí de vez en cuando, sino debe ser una vida de oración, un estilo de vida. O sea, platicar con Dios, por eso, la relación con Dios se va a notar en su vida. Es más, se nota. Usted tiene buena relación con Dios, está contento, está feliz, porque su felicidad y su contentamiento no dependen del dinero, dependen de la relación con Dios. Ahora, si usted está bien con Dios, y es una persona de oración, mi Dios pues, suplirá todo lo que os falte de acuerdo a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Y qué va a suplir? Sus necesidades. Todo. Dice todo. Tras sus necesidades. ¿Y qué necesita? Pues necesito salud, necesito paz. Porque a veces pensamos que no necesitamos cosas. Ah, bueno, también usted dice, yo también necesito un coche, señor, porque, pues, mira, y no solamente el coche, sino para la gasolina. Y no solamente, ah, sí, sí, o sea, usted pide el coche, pero no le pido para la gasolina por eso. No tiene, sí. Pero si usted es de esas personas que, que tiene fe, sí, dice, que, que se ha apropiado el, el, el versículo 24 del capítulo 11 de San Marcos, es de su propiedad, por tanto, os digo que todo lo que pidierais orando, o sea, pide usted orando, dice, creed que lo recibiréis. ¿Y qué? Dios vendrá. Esperar un poco, porque, como usted dice, Pastor, a veces Dios dice, espérate tantito. ¿Sí? Y a veces es casi inmediato, pero a su tiempo. La respuesta de Dios, acuérdate que la respuesta de Dios es, sí, espérate un ratito, o no. O sea, hay veces que Dios te va a decir que no, no te conviene. No te conviene. Ahora, si tú sigues clamando y orando, y igual que tu niño te está, pide y pide y pide algo que no le... Está bien, ahí está, pero, pero después, tú sabías por qué no se lo dabas. ¿Por qué no le dabas aquello? Porque le perjudica. Y a veces Dios también dice, bueno, ándele pues. Ah, si usted quiere darse, pues dése pues. Entonces, Dios es maravilloso. Todo lo que pidamos orando y creyendo. No se le olvide esto, ¿eh? Porque a veces nosotros decimos, es que yo oro, pero a mí no... Pues, pero no cree. Y ya le demostré hace un ratito que, en primer lugar, ni oramos. No oramos, no somos gente de oración. No tenemos la costumbre de orar. Pero ahora que estamos aprendiendo esto, pues vamos a ponerlo en práctica. Orando y creyendo. ¿Sí? Crea y ore. A mí, mi maestro de español me dijo, usa muy poco los gerundios. Dice, ¿por qué? Porque los gerundios llevan mucho compromiso. Y los gerundios, este, es una parte de la conjugación del verbo muy difícil. Pero muy difícil de conjugar y de unir, este, en la oración. Pero, y en la oración gramatical. Pero en la oración al Señor, también, amados. Son básicos. Así que, usted y yo tenemos que hacer eso. En francés hay un, este, la conjugación de un verbo. Se llama el passé roussant. Passeur roussant es que, ¿qué quiere decir? Passez rezando, no. Tampoco pasez rozando, no. Dice, el pasado reciente. Hay un pasado reciente. Es decir, ayer mismo. No es lo mismo, me pasó esto hace 20 años que me acaba de pasar anoche. Sí. Así son los verbos allá. Igual también. A futuro, es igual. Futuro procham, ¿sí? Entonces, el procham es el próximo, el de mañana. Y el que está, este, circulando ahorita. Entonces, este presente activo, ¿sí? Es el que nosotros debemos mantener siempre, orando y creyendo. Esperando, y como tú decías, esperando. ¿Sabes por qué? Porque la esencia de la fe. Es la esperanza. Es la esperanza. ¿Cómo dice, cómo dice la, 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 la definición de fe? Es pues. Es la fe, la certeza de lo que se espera. De lo que se espera. O sea, y usted ya está seguro. Si usted tiene fe, está seguro de que, de que está seguro, de que está seguro. De que va a venir. Y aunque, y dice. Y la convicción de lo que todavía no se ve. Aunque todavía no lo vea, ya está. Por eso, cuando alguien pide con fe, por eso dijo Dios, Jesús. Dijo, todo lo que pidieres orando, mi Padre se los va a dar. En mi nombre. En mi nombre. Obvio. Pero pídanlo en mi nombre. ¿Por qué en su nombre? Porque el cheque al portador es la oración. Pero, la firma es en el nombre de Jesús. ¿Sí? La oración, se lo vuelvo a repetir. La oración es un cheque al portador. Pero si ese cheque no va firmado. No vale. No vale. Pero si usted tiene la firma. ¿Quién lo firma? Jesús. ¿Cuál Jesús? Jesús, mi Señor Jesucristo. ¿Sí? Y dice. ¿Y eso va jamás? Sí. Él mero. Dice. ¿Tiene algún problema? No. No, no, no tengo problema. Claro que no. ¿Por qué? Porque el Padre dice. Ábranle las ventanas de los cielos. Y venga sobre Él. Dice. ¿Hasta que qué? Bendición. Hasta que sobre y abunde. Hasta que sobre y abunde. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo en la radio. Gracias porque tú eres bueno. Nos has enseñado con tu Espíritu Santo el poder de la oración. Bendice a aquellos que están pasando por alguna tribulación, alguna situación difícil. Y aquellos que nunca han entregado su corazón a ti, Señor, que hoy puedan decirle, Dios, ya basta. He estado sufriendo. He estado pasando tiempos difíciles. ¿Por qué no me ayudas? Yo creo en ti. Me arrepiento de todos mis pecados. Y ahora te recibo como mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted ha hecho esta oración así de sencilla, usted ahora es un hijo de Dios y está en la familia de Dios. Y usted está en la opción para recibir de Dios. Gracias por haber estado con nosotros. Nos vamos, Freddy. Les deseamos un muy bonito día. El Señor les bendiga. Y recuerde que Dios es bueno. ¿Y que mañana? Estamos en Fuente de Vida. Mañana tenemos reunión en Fuente de Vida a las 12 del día. Únicamente tenemos una reunión. Ya sabe por qué. Y ya sabe que hay que tomar todas las precauciones. Llevar su cubrebocas. Ya tenemos gel. Tenemos... Está sanitizada la iglesia una hora antes. Separación. Separación adecuada. Su sana distancia. Pues lo esperamos. Ojalá usted pueda acompañarnos. Solamente le pedimos que sea puntual. Dios les bendiga a todos. Sean felices. Sonrían. La vida es bella. En Cristo Jesús. Hasta mañana. Por hoy, es tiempo de hacer una reflexión. Y creer más. Para que todo se nos haga posible. Es tiempo de despertar. Por ahora, damos fin a nuestro espacio. Pero regresaremos en nuestra próxima emisión. Espérala. Es tiempo de despertar. Ven a la próxima. ¡Ahora! 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 ¡Ahora!